Agustín, ahora que Estados Unidos acaba de ser foco de atención mundial por el acercamiento con Cuba y por la visita del Papa Francisco, podemos hablar un poquito de ese país, porque vos naciste ahí. ¿Por qué naciste en Estados Unidos? Bueno, nací en Estados Unidos porque mi padre estaba haciendo un doctorado, entonces bueno, se había casado, se ha ido con mi madre y nosotros los tres hermanos más grandes nacimos ahí en esos cinco años que él estuvo viviendo, después no vinimos, yo viví solo diez meses ahí, pero siempre quedé con eso de que era americana, había vivido muy poco, diez meses y no conocía mucho, pero siempre me hablaron muy bien del país y mi padre tiene un gran cariño y grandes recuerdos y muy agradecido de lo que había sido Estados Unidos, para él, para su carrera, para todos nosotros también. ¿Y para tu carrera qué ventajas? ¿Tuvo alguna ventaja, digamos, tener nacionalidad americana o no? Tuvo, sí. En realidad ahí juegan, ahí pueden haber bastantes extranjeros, entonces más que el cupo, que yo me ocupaba, pero tuve desde que yo, desde que estaba nacional, se empezó a hablar de la posibilidad de jugar en Estados Unidos, más que nada porque la liga veía, ahí nosotros jugábamos Copa Libertadores, jugábamos internacionalmente y ellos veían de que había un jugador que estaba jugando a ese nivel que era americano, entonces empezó a través de Fernando Clavijo, que ya hace años que estaba ahí, había jugado en la selección, estaba ahí director deportivo y director técnico de varios cuadros, acercamientos, y siempre les hablaba de la posibilidad, nunca se concretaba, pero siempre estaba ahí por el hecho de que yo era norteamericano. Entonces sí, era importante. Ellos mejor lo probaban después porque decían que era el hombre nacido en Chicago, que ahora pegué el inglés de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ya ese siempre estuvo ahí la importancia de ser americano. ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos en el Columbus Crew? Dos años. Dos años. ¿Y cómo lo recordás? Ah, espectacular. La verdad el mejor de los recuerdos, totalmente agradecido a lo que es el país, yo tuve dos hijos ahí, bueno, nosotros tuvimos dos hijos ahí, nacieron Sofía y Álvaro, se portaron de maravilla en todo sentido, el club, la gente, uno se imagina de que son un poco cerrados, fríos, pero la verdad que con nosotros tuvimos unos vecinos allá que era parte de la familia para nosotros, nos ayudaron en todo, y todo, en el club lo mismo, y maravillado de lo que es, de cómo funciona el país, ¿no? Realmente sorprendidos. La liga, digamos. La liga impresionante. No tenemos, nosotros no tenemos idea acá de lo que se viene allá, ¿no? Por cómo están planificando, cómo se están estructurando, cómo están haciendo todo, cumpliendo los plazos establecidos de meta que se venían fijando ya hace años que organizaron el mundial. Ellos apuntan en el 2022 ser una de las cinco ligas más importantes del mundo. En gente que los va a ver, en los jugadores que hay ahí y en rating de televisión. Porque hasta ahora ellos tienen una gran cantidad de público que va a dar los partidos. Sí. Le falta más rating de la televisión, ahí todavía no son fuertes. Sí. Pero bueno, y ya los jugadores que están llevando es algo que, por algo van, nosotros siempre hablamos con otros argentinos, nos juntamos, por algo el jugador va y se queda ya. No es solo por plata que a Beckham. Claro. Por ejemplo, a otros países van, están un año, un año y medio, no van tan más. Beckham, loco de la vida, fíjate que ahora quiere comprar una franquicia o compró una franquicia para hacer. Enri lo mismo, vos hablabas, porque siempre te cruzas y viste, te pones a hablar y estaban locos de la vida con el país, con todo. Con la liga, realmente es un, viene con muchísima fuerza. Volvamos al Uruguay. ¿Qué ha cambiado en estos días para Danubio que asumió Luis González? Bueno, siempre el cambio de técnico remueve un poco, ¿no? A todo, lo que es el grupo, el que no estaba jugando empieza a haber alguna posibilidad de poder empezar a jugar, el que estaba jugando se fuerza y se trata de montar. Es algo lógico. Cuando los resultados no se dan, que yo digo, en este caso fue, paga siempre el técnico, pero nosotros los jugadores tenemos bien en claro nuestra gran cuota de responsabilidad, porque somos los que entramos a la cancha y los que hacemos las cosas. Entonces, nosotros lo tenemos claro. Lo que pasa es que, lógicamente, es más fácil sacar a una persona que sacar a 30. Por eso yo digo, nosotros para con, yo personalmente, para con Jorge, palabra de agradecimiento por todo lo que hizo. Y bueno, que nosotros, como digo, todos tenemos nuestra responsabilidad. Pero ahora, bueno, viene un técnico nuevo, nosotros lo respaldamos con ideas nuevas, con muchísimas ganas, un técnico aparte que ya estaba en el club, que lo conocen muy bien. Entonces, nosotros con la ilusión es de sacar adelante, de salir de esta situación en la que estamos, en la que nadie quisiera estar. Pero bueno, trabajando fuerte tenemos convicción que vamos a salir adelante. Si tuvieras que definir conceptualmente cuál es la idiosincrasia de Danubio, ¿qué dirías? Ah, es un poco, no vas a decir que me pongo el cassette, pero en la universidad del fútbol, ese, el buen trato por la pelota, barrio, la curva, la verdad que todo eso, es un club muy, muy familiar, muy de barrio, como te dije, que le gusta jugar bien al fútbol, ¿no? Le gusta jugar, entonces un poco eso, por algo, por algo le dicen, ¿no? La universidad del fútbol. ¿Y por qué un equipo tan respetado, ahora ya pasando a esto, al presente, ¿no? De nuevo, ¿por qué un equipo tan respetado y con tan buen plantel, sobre todo de mitad de cancha hacia arriba, está décimo en el campeonato hoy? Y bueno, porque en el fútbol, en cualquier deporte, me parece, el factor anímico influye muchísimo, yo creo que nosotros, al principio del campeonato, hablar de suerte también es injusto, ¿no? Porque en el fútbol es el gana que mete la pelota dentro del otro barco y el que hace más goles, ¿no? Pero bueno, tuvimos esos partidos que la pelota no quiso entrar y después se fue haciendo un poco cuesta arriba, pero como te digo, nosotros nos metimos en esto y de nosotros va a aprender a salir. Pero hay solo una alternativa que es trabajar más, aprender de nuestros errores y ya tenemos ahora el sábado un lindo desafío para demostrar justamente en qué nivel estamos. en el fútbol. Hablando de ese desafío contra Peñarol, ¿es más difícil jugar contra Peñarol porque viene obligado después de la derrota 4 a 0 con River, que se da justo ahora, el partido además antes del receso? O en realidad, justamente por esa presión que tiene, se puede decir que Peñarol sale con más ansiedad y para ustedes tiene una ventaja. Tarda dos lecturas, ¿no? Una que es un equipo grande que está herido y que quiere venir, que no tiene margen de error, que va a querer venir a borrar rápido el último partido que hicieron, tienen grandes jugadores y bueno, esa es una de la lectura. La otra lectura, lógicamente, para mí es mejor venir un cuadro que venga con alguna duda, un cuadro que venga primero, goleando, ganando y muy seguro lo que viene haciendo. Por más de que ese equipo a lo mejor tiene, se puede llegar a distraer o subestimar. Entonces, ¿cuál de los dos preferís? Y no sé, se dio este, nosotros tenemos que pensar mucho lo que hacemos nosotros, porque nosotros también estamos heridos, estamos con muchísimas ganas de revertir la situación. Entonces, pensar mucho lo nuestro y lo de ellos, se tendrán que ocupar ellos y bueno, vamos a ver qué partido se da. Por razones obvias, la gente ve más desventajas defensivas en Peñarol que ofensivas. ¿A vos qué te parece que tenés una mentalidad muy disciplinada defensivamente, que es marcar a Aguiar y Forlán cuando están conectados? ¿Es tan difícil como parece afuera o no? Y bueno, si fuese tan fácil, no hubiesen hecho la carrera que hicieron, porque si nosotros en la carrera que hicieron era marcarlos en determinado momento y ya se anulaban, ellos están acostumbrados, siempre fueron en sus equipos jugadores referentes, sobre todo en la parte futbolística que estamos hablando ahora, entonces se acostumbran también de cuando vos los hicís más y estás cerca a moverse muy bien. Son jugadores que muchas veces cuando vos estás encima de ellos ya no tienen la pelota, se saben mover y le ven muy bien los partidos. Pero bueno, ahí están nuestras virtudes y nosotros tenemos muy claro que son jugadores muy importantes, sobre todo para el endamiaje futbolístico de su equipo y que las vamos a tener que controlar. Y explicarle a la gente como hace un tipo fuera de serie, por ejemplo Forlán o Carrasco, dos que se me ocurran, o Verón, para aparecer siempre desmarcados. Y bueno, es el secreto, ¿no? Me parece que son jugadores que leen muy bien el fútbol, el juego. Nosotros los jugadores, pero ya desde chico empezamos a jugar, vamos cerca de la pelota, porque vas a hacer un partido de babyfoot, un niño de 5 años, van todos corriendo atrás de la pelota. Muchas veces la pelota es un imán que te va llevando y ellos tienen la, puede decirse, la jerarquía o la tranquilidad en determinado momento. El chino, recuerdo, también lo explicaba muy bien. Me acuerdo una entrevista del año pasado que él decía, a los enganches le decía que se separasen de la pelota, que no vayan a la pelota, porque a la pelota iban a haber más jugadores cerca. Si ellos estaban separados y lejos, el resto del equipo iba a estar presionando la pelota y si ellos tenían un compañero que se la pudieran dar, al momento que se venían iban a estar solos. Entonces, bueno, me parece que es un poco, justamente por algo, son jugadores que hicieron la trayectoria que hicieron y se supieron remarcar y jugar sin pelota, que me parece que es una clave, ¿no? En el fútbol de hoy que se corre tanto también tener jugadores que se puedan jugar sin pelota. Sigamos con el Danubio actual. ¿Qué importancia extra futbolística tienen en el plantel Jadson Viera, Grosmuller y Lima? Pablo Lima. No, a todos ellos me parece que en estos tres que sumaste, los vamos a sumar a Juan Manuel Oliveira. Claro. Que son cuatro jugadores que mamaron Danubio desde chico, que nacieron en el club, que quieren el club muchísimo, más que nadie, son hinchas del club. Y sobre todo que le han dado muchísimo al club. Entonces son referentes para los jóvenes, es muy importante tenerlos a ellos, verlos como son los primeros que se esfuerzan, que quieren, en este caso, sacar adelante esta situación. Y bueno, por todo lo que representa para el club, son jugadores y la verdad que me parece que es un gusto tenerlos de compañero y que hay que tratar de sacarle el máximo jugo posible. ¿Por qué pensás, más allá de este partido que van a jugar en pocos días ustedes contra Peñarol, que este campeonato es elogiado por gente que normalmente se queja del nivel del fútbol urbano? ¿Por qué es atractivo? Está siendo atractivo, es verdad. Se está dando, yo no sé si es que ha cambiado algo, no sé, pero es verdad que se están dando partidos muchísimo más abiertos, con más goles. Yo pienso un poco en lo mismo. Lo que pasa es que el atractivo del fútbol, yo creo que en el fútbol lo que vale es ganar. Después de la manera que vos logres ese objetivo, la verdad que si uno juega bien, tiene más chance de ganar. Pero ¿qué es jugar bien? Entonces iríamos a algo, pero usaste la palabra exacta, atractivo? Sí, yo creo que cualquier persona son de esos partidos que son emocionantes, que no se saben los resultados a tu último momento, que son partidos abiertos, que tienen mucho gol. Entonces la verdad que está siendo en ese sentido un lindo campeonato. Y antes hablabas del ambiente del fútbol americano con mucha calidez. ¿Cómo compararías, ya no al fútbol americano, pero el fútbol local con el ambiente que conociste en Rumanía, por un lado, y en Brasil, por otro? Sí, es diferente. Porque nosotros acá tenemos algo de... En primer lugar, ahora ha cambiado inclusive acá, porque ahora los planteles tienen mucha gente joven, ¿no? De que antes capaz que hace años, cuando yo recién arrancaba, no se veía tanto, y antes inclusive hace 20 años menos. Entonces ahora hay mucha gente joven. ¿Por qué? Porque, bueno, un poco la necesidad de los clubes de tener que exportar jugadores. Entonces, pero eso se lleva también a, yo creo que los grupos de acá, de Uruguay, la manera en que sentimos el fútbol, en que vivimos el fútbol, ese compañerismo de ayudar al otro, de que a veces no te toca jugar, pero sos el primero que estás apoyando. Esas cosas que son muy nuestras, muy Uruguay. Capaz que es más difícil, pero en otras partes donde el fútbol es más profesional. Donde vos vas, tenés tu contrato, te pagan bien, sos extranjero, pero después lo que quieren es que vos rindas, y si no rendís, ya como que se deja un poco más en la parte personal de cada uno. Acá cualquiera está dispuesto a darte una mano, te pregunta cómo está, cómo está tu familia, si precisás algo. En el momento que se pasa, capaz que hay necesidades, el grupo se hace fuerte, son estas cosas raras, porque clubes acá que tienen dificultades para arrancar, tienen dificultades para entrenar, van a los equipos grandes capaz y le hacen excelentes partidos, porque como que, un poco como que nos juntamos, en eso juntamos fuerzas en el grupo, ¿no? Sí. Capaz que en esos otros clubes, por lo menos a mí me pasó donde he ido, que tenías todo, que te dan todo, y ya esa parte como que es diferente, está todo bien el grupo, pero lo que quieren es que vos vayas y que rindas. Porque es un poco, sí, te empezás a juntar con el argentino, con un poco los que sienten un poco las cosas como vos, y vas haciendo grupo, ni que hablar que cuando hay uruguayo también hay de juntarse mucho los uruguayos y ayudarse mucho afuera, pero bueno, en ese sentido los grupos de acá se extrañan, cuando estás afuera extrañas la calidez del vestuario, eso de estar todos juntos, se disfruta mucho. Y para terminar, dos palabras muy importantes en tu vida, ¿qué significa nacional por un lado y Dios por otro? Bueno, nacional ya he hablado mucho, ya me he expresado y ya la gente sabe lo que yo siento por nacional, pero en este momento la verdad que soy muy respetuoso y soy el hincha número uno de Danubio, la verdad que estoy muy contento en el club, muy agradecido, y bueno, como te dije, soy el hincha número uno de Danubio. Y bueno, Dios es todo para mí, Dios es el sentido de mi vida, soy muy agradecido de tener vida, de tener la familia que tengo, de tener los amigos que tengo, y bueno, yo vivo para Dios tratando de ser, bueno, como se dice un poco, qué pregunta difícil que hacés, pero bueno, sí, Dios la verdad es todo en mi vida, yo tengo mucha fe en Dios, y trato de vivir amando al prójimo como me puedo amar a mí mismo, amar a Dios sobre todo las cosas, el prójimo como a ti mismo, es un poco la manera en que yo trato de vivir, porque bueno, justamente, soy muy agradecido de todo lo que he vivido, y bueno, nada de eso.